Muy amigo del flaco Pelegrino Tengo otro oyente, hola Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? De Monte Castro, ¿cómo estás querido? Hola, ¿cómo andas? Bien, yo la verdad te soy sincero, llamo porque me quiero tranquilizar un poco porque hace como tres noches que no puedo dormir, este partido me tiene mal la verdad que me tiene mal yo sabía que en la última fecha nosotros podíamos ganar y también pero ahora que vengan estos con chance me pone muy mal estoy muy nervioso, no sé cómo están ustedes pero yo estoy muy nervioso Yo no estoy nervioso, yo estoy ansioso y tengo ganas de que se hace el partido y que sea una fiesta para nosotros que este equipo se está mentalizando y trabajando para que eso sea el domingo 15 Lo que pasa es que, bueno, yo te entiendo lo que puedo decir lo que pasa es que yo estos tipos los tengo entregantados desde hace mucho tiempo la historia es así, desde el año 40 cuando nos mandaron a la B y eso es un tema que a nosotros la gente debe de mucho, no sé, la rivalidad de los últimos tiempos pero para mí es una rivalidad que tiene muchos años muchos años vamos a lo hecho en ese sentido después por otro lado, a mí lo que no me gusta es esta cosa que los dirigentes de Vélez se empecinaron con el tema de la vuelta olímpica que me parece que es una tontería nosotros somos una entidad honorable entonces si le toca al otro equipo dar la vuelta nosotros tenemos que, no te digo aplaudirlo pero no va a hacer ningún quilombo porque eso para mí no va para mí no va, no sé qué opinan ustedes ¿Vos escuchaste la conferencia de Vélez Gareca? No, 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 yo no tuve oportunidad porque ya ves que pasa estoy con algunos temistas de salud y me tiene mal el partido y traté de desconectarme te escucho a vos, nada más y traté de desconectarme me tiene muy nervioso pues yo si me das la vuelta me muero te lo digo de verdad pero si me das la vuelta me muero te lo digo de verdad pero escuchame, este gallego tranquilizame un poco a mí porque mi mujer ya no sabe ni qué hacer ayer la mandé a la farmacia a la una de la mañana porque no puedo dormir no puedo dormir me tienes loco aparte mira te digo, ando por Montecastro los de hoy son tranquilos pero de San Lorenzo hay un montón acá y ya viste yo ando con una gorra siempre de Vélez y si me vuelve me empezaba así no hay gente buena no hay que llevar las cosas a la violencia hay que respetarse hay que darse un abrazo el fútbol es lindo pero te digo la verdad lo único que te pido es que me des un mensaje de tranquilidad contame lo que dijo Garica y que me quiero quedar tranquilo porque te digo no puedo dormir yo te puedo decir como que yo soy un tipo ansioso cuando hay que jugar yo te puedo que nos tranquilicemos todos que el partido de San Lorenzo es una final que pudimos entrar con los últimos siete partidos que sacamos 17 puntos estamos en una final tranquilizate tenemos un cuerpo técnico bárbaro tenemos jugadores bárbaros que jugaron muchas finales queda tranquilo que el domingo 15 va a ser la fiesta y lo de la vuelta olímpica lo dijo Ricardo Gareca él si fuera visitante no él me haría un escenario para que nosotros demos la vuelta olímpica y felicitarlo felicitarlo si te felicito cada uno para su casa tomate el micro y bendice el micro y que te peguen toda tu gente en tu estado yo no sería partidario que San Lorenzo den la vuelta olímpica por un montón de cosas por un montón de cosas y los de San Lorenzo lo saben como nosotros tampoco daríamos la vuelta en la cancha por eso hay que tratar de evitar esas cosas este fútbol es un deporte el deporte más lindo del mundo y tenemos que disfrutarlo hoy tenemos la suerte nosotros los hinchas gananales después de estar en la cancha si hubiese sido al revés les tocaría eso la última fecha del año que viene nosotros tenemos crisis público en la cancha de San Lorenzo fue lástima porque nosotros en general cuando vamos a los Bajos Flores y íbamos a los Bajos Flores excepto por esa vez siempre llevábamos una gran cantidad de gente y la gente le vamos a ir claro son las fuitas de fútbol que ya no se puede hacer más no solamente por el fútbol por la sociedad que está opuesta a la Argentina y la sociedad para el fútbol nosotros aparte a San Lorenzo le hemos alquilado la cancha durante mucho tiempo ellos venían acá y cuando no tenía cancha San Lorenzo que fue un equipo gitano anduvo 13 años la que andaba la vuelta por todos lados y nosotros le abrimos la puerta eso sí también hay una cosa que para mí nació ahí la rivalidad un poco también porque ellos la gente niñer los pibes también a veces como se llama le tiraban un poco te me acuerdo que Petroca dijo una vez San Lorenzo es el cáncer social yo recuerdo esas frases pero bueno mira yo te dejo tranquilo me voy un poco más tranquilo voy a relajar y espero que que bueno que salga todo bien un saludo grande a todos y les deseo lo mejor tranquilicete un beso grande chao ojalá ojalá que Dios los bendiga a todos y bueno un saludo grande a todo el pueblo greciano salud al pueblo greciano salud chao 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 chao